Música Hola soy FJ y hoy les traigo al modelo del Junkers JU-88A4 de Alemania de 1942 De la colección de los aviones de la segunda guerra mundial Música Música Bueno vamos a ver el fascículo de este Junkers JU-88A4 de Alemania de 1942 De la colección de los aviones de la segunda guerra mundial Vamos a ver acá a este bombardero liviano Polivalente Que participó en varias misiones Y con una flexibilidad Y una maniabilidad Atípica para ser un bombardero Siendo un bombardero más pequeño Fabricado y utilizado por Alemania Vamos a ver acá A una de las características principales De este bombardero Y también a la vez torpedero Y caza nocturno alemán Vamos a ver las especificaciones Su radar Su armamento también Vamos a ver acá la historia De este bombardero único Como dice acá Destructor de aire, tierra y mar Uno de los aviones que fue utilizado Hasta el final de la segunda guerra mundial Por parte de Alemania Popularizado como La pesera voladora Vamos a ver acá en el medio Del fascículo Una foto de este Junkers En el cual este bombardero Como dicen acá De más de 15 mil unidades fabricadas Solo sobrevivieron 14 Vamos a ver acá un poco también De la historia De la construcción De este tremendo bombardero Siendo considerado Como uno de los mejores Bombaderos alemanes Pero la falta de Realificación y logística Le permitieron producir más A lo que es Alemania De este gran bombardero Está muy completo Estos fascículos Están mostrando la información De los aviones Y todo lo que ha acontecido Al conflicto bélico Más importante Del siglo XX Vamos a ver acá en acción Al Junkers U-88 En todos los escenarios En alguna de las batallas Que participó Podemos encontrar A los que son La campaña finlandesa La campaña italiana También en el frente oriental Donde Tuvo gran relevancia Este avión polivalente Vamos a ver acá A unas cifras y datos Esenciales del avión Como las 10 compañías Que estuvieron en su fabricación O el impactante dato De las 15.000 unidades Que se fabricaron Quedando solamente 14 sobrevivientes De este avión Bombardero alemán La escala de esta colección varía Siendo en este caso Este Junkers De escala 1 144 Y fabricados en 10K Acá pasó este muy buen pasico Lo íbamos a pasar a ver Al Junkers JU-88A4 De Alemania De 42 En el trono de giratones JU-88A4 Buenas tardes Vamos a ver El modelo del Junkers JU-88A4 a 4 de alemania de 1942 en nuestra base giratón podemos apreciar que este bombardero está realmente muy bien realizados indicados podemos fijar que tiene un tamaño mucho más pequeño que otros aviones siendo este bombardero su escala 1 144 eso lo que lo hacía más popular este muy buen bombardero considerado como el mejor bombardero alemán y su tamaño pequeño le permitían tener gran polivalencia en lo que es las misiones de alemania participando en varias de ellas vamos a observar que este modelo está realmente muy bien con todos los logotipos típicos de la época con ese diseño verde oscuro y esos puntos blancos vamos a ver en la parte de abajo del avión un negro mate con esas clásicas símbolos alemanes tienen acá el tren de aterrizaje las dos ruedas en la parte de abajo de lo que son las alas y una atrás de lo que es la cola del avión vemos acá como queda el avión sin la base un avión que está realmente muy bien considerado como digo uno de los mejores bombarderos alemanes vemos que cuenta con la base con el nombre de la aeronave el año y la escala en este caso unos 244 y la bandera en este caso de alemania vemos acá que los detalles de este avión está realmente muy bien podemos apreciar la cabina del piloto donde tiene también el radar y acá podemos ver las hélices con las que contaba las tres aspas o postes de la hélice que se pueden mover de este avión estas hélices típicas de estos aviones de la segunda guerra mundial uno de los detalles que están realmente muy bien conseguidos acá la cabina como dije tiene doble ametrallador en la parte de lo que es la cabina un detalle realmente asombroso de todos modelos que están realmente increíbles y yo este junker si se lo pueden conseguir yo se los recomiendo bueno este ha sido el junkers ju 88 a4 de alemania de 1942 de esta gran colección de los aviones de la segunda guerra mundial espero que les haya gustado y así los invito a suscribirse a mi canal y darle like si quieren me ayudaría muchísimo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo